...porque están solicitando sus melodías. Amorazo a la Lama, el fredido Zacatecas, orgullosamente de estar presente esta nochecita. Gracias, gracias por la invitación. Vamos a tratar de continuar con ustedes con más de nuestros temas. Canciones para bailar, canciones para escuchar. Patrocina de Jaros Boutique Ana Fondita Transportes Aguilar Púntale pues un saludo para nuestros amigos Transportes Aguilar ¡Vámonos! ¡La que sigue el mejor! ¡Dice nuestra amiga! ¡Cómo no! ¡Nos la sonamos bonitos! ¡Nos la sonamos bonitos! ¡Y ile! ¡Haila! ¡Nos la sonamos bonitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!